Es que vamos ensayando las piernas Vamos a ensayando las piernas Una, dos, tres ¡Bien! 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 Es que me voy a echar hasta la esquina caón porque me lleva la chenca, ¿no? No es que, no es que ¡Si! ¡El pueblo votó! ¡Y Paco ganó! ¡Y el pueblo votó! ¡Y Paco ganó! ¡El pueblo votó! ¡Y Paco ganó! ¡Y el pueblo votó! ¡Ey, Tiago! ¡Tállate! ¿Hijo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!